Por verte después, de verte volar Dispuesta a creer y que decidas regresar Por verte otra vez, por verte no más Hoy vuelvo a caer, otra vez, en este abismo sin final Y no puedo renunciar al tiempo que queda en la nada de lo que se acaba Prefiero tenerte de nuevo en mi cama que verme perdida y tan vacía el alma Me muero por tenerte conmigo, que todo es tan desierto y vacío Para borrar el dolor en mi corazón, sin ti la vida es un castigo Me muero por tenerte conmigo Y atar a tus errores, los míos Y rescatar en el fondo del olvido Las ganas de amar Las ganas de amar Las ganas de amar Por verte otra vez Por verte no más Hoy vuelvo a caer, otra vez, en este abismo sin final Y no puedo renunciar al tiempo que queda en la nada de lo que se acaba Prefiero tenerte de nuevo en mi cama que verme perdida y tan vacía el alma Me muero por tenerte conmigo, que todo es tan desierto y vacío Para borrar el dolor en mi corazón, sin ti la vida es un castigo Me muero por tenerte conmigo Y atar a tus errores, los míos Y rescatar en el fondo del olvido Las ganas de amar 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 Las ganas de amar